¿Está lista para elevar la cooperación militar en la frontera con Colombia? ¿Lo dijo don Vladimir Padrino? Eso no se pone en duda, eso no se pone en duda. Es el eje de que se vaya permeando todo, ¿no? El ejército venezolano totalmente permeado por la guerrillera colombiana, ahora un guerrillero colombiano en la presidencia de Colombia. Bueno, una sola cosa. Nos merecemos todos. Hay una gran cuota de responsabilidad en nuestras sociedades, pero es que ahí siempre hay que entender lo que es el paterfán, el liderazgo de una nación, la dirigencia, más allá de la presidencia, más allá de lo que ejerce el gobierno. Tiene una cuota de responsabilidad frente a una sociedad. Estamos hablando, como venimos hablando, el que no quiere pensar es mayoría, en cualquier sociedad, en el mundo. Hay un porcentaje de la sociedad que hace sentir su opinión política, su opinión social de una manera muy especial. Regularmente es lo que conocemos como la clase media, la clase profesional, la clase técnica de una nación. ¿Por qué? Porque mucha de la clase marginada simplemente está tan sofocada en el sobrevivir que no tiene tiempo para pensar en vivir, porque eso lo llevan las políticas que van asfixiando a la sociedad. Y una política socialista en general, eso aplica para todo el país. Pero en los países donde más o menos se viven los intentos democráticos y existe una clase media, esa clase media da cuerpo a una opinión política, a una acción social. Y eso hace que las sociedades puedan desarrollar. Las clases altas regularmente son dúctiles a los intereses de los gobernadores. Entonces se logra acoplar. ¿Qué han buscado sobre todo estos procesos socialistas a una velocidad impresionante? Destruir la clase media, empobrecerla, asimilarla en ese sobrevivir. No puedes tener tiempo a pensar, por lo tanto tu opinión política, tu peso social desapa. Y ahí es en donde se puede ejecutar y entender dónde está la responsabilidad real por parte de nuestras sociedades. ¿Nuestras sociedades son irresponsables? ¿Por qué? Porque siguen escuchando una dirigencia que tiene una obligación de elevar a esa sociedad. Pero no. Esta dirigencia está empeñada por ser socialista en que toda la sociedad se pueda. Le sirva de piso donde ella pueda caminar, donde ella pueda sentirse cómoda aplastando a ese resto de la sociedad. Y eso va avanzando a una velocidad increíble. Y sigue eso sin entenderse. Está muy lejos de que pueda complicarse. Y ahí es en donde está la verdad. Cada uno como ciudadano tiene su cota de razón. Pero siempre hay que estar consciente que el ciudadano que está lejos de la política, que está lejos de esa interacción, de esa imposición de una matriz de discurso, de que su opinión, pese dentro del marco de la opinión pública, no tiene ni el 10% de la responsabilidad que el que tiene un dirigente político, un dirigente comunicacional, un profesor universitario. Es una realidad que tiene que afundarse. Y es una cosa muy seria. Y eso nuestras sociedades tienen que aprenderlo para que puedan pasar factura. Yo supongo que te tiene que haber pasado gente y que te digan, el socialismo no es comunismo. Sí, sí. ¿Cómo les explicas que están equivocados? Es muy sencillo. Es muy, muy sencillo y esto es algo que todo el mundo que se enfrenta a esa pregunta, a esa pregunta no, a esa estupidez, puede responder de una manera muy fácil. Marx, el ideólogo, dijo de manera clara, el socialismo es el camino al comunismo. Fidel, el practicante, dijo, socialismo es comunismo. Entonces, el pedazo de pendejo que dice la estupidez va a saber más que los dos. Un punto. Entonces ella es como eso. No es mayor, no es mayor explicación. No, no puedes entender cómo te lo... Y lo dicen con una cara como si estuviesen diciendo la verdad del universo. Igualito que te dicen que el nacionalsocialismo es derecho. ¿De dónde? Exacto, tú te le quedas mirando y le dicen, repite, repite, nacionalsocialismo. Ay, por Dios, no seas tan pendejo. Por favor, no se puede, no es legal ser tan pendejo. Y es eso, y es eso. Debería castigarse. Claro, y eso es lo que falta. Lo que falta es que más gente le echen cara a la realidad, al pendejo. Pendejo, como volvemos, la gente que nos quiere pensar es la gran mayoría en cualquier sociedad del mundo. En cualquier sociedad del mundo. Venezuela tiene un plus. Pero en cualquier sociedad del mundo eso existe. Ah, dentro de esas sociedades volvemos a esa capa pensante, eso que debería ser, lo que hace media de cada país, que viene y censura al pendejo. Y eso se le dice, entonces, tú eres casista. No, no, no. O el pendejo aprende, o el pendejo que se dedique a la pendejada, pero no interfiera, no atorbe. Esto es una realidad en cualquier sociedad. En cualquier sociedad civilizada, eso tiene una razón. Hoy, cuando uno ve cualquiera de las imágenes del Congreso colombiano, y ves esa partida de intentos de diputados, todo es una partida de disfraces. Y recuerdas los disfraces que vivimos aquí en el proceso constituyente, y cada uno de los disfraces que han salido durante la asamblea, en las distintas asambleas nacionales. Y sientes que por culpa de una gran cantidad de pendejos, manipulados por esencia de la maldad socialista, están estos tipos dictando las leyes que destruyen un país. ¿Qué puede sentir por eso? Eso es una realidad. Lo que pasa, y eso no es clasismo, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la responsabilidad política de la persona. Si una persona no entiende absolutamente nada de lo que es política, y tiene el derecho al voto, esa persona va a hacer daño. Y entonces ahí es donde está la responsabilidad de las élites, más allá de la responsabilidad del gobierno, de ayudar a todos. ¿Ves en dónde queda la cota de la responsabilidad? Los países tienen los gobiernos que se merecen, siempre y cuando la dirigencia, las élites, los paterfamilies, hagan lo correcto. Cuando el paterfamilies hace lo posible para llevar a los países a la destrucción, es su responsabilidad. Porque el pendejo es mayoría en todos los países. Sí, es mayoría. Brutal, y va legitimando el desastre en todos los sentidos. Son desastres que son viejos. Tú sabes, Jenny, aquí, durante este mes, ha llovido mucho. Ha llovido mucho y se han suscitado cualquier tipo de tragedia. Y es muy importante entender por qué sucede, más allá del hecho natural de las lujas. ¿Por qué el nivel de las lujas? ¿Por qué simplemente llueve y cuatro, cinco, seis muertos? ¡Muertos! ¿Cuántos muertos hubo ahorita por el huracán en los Estados Unidos? ¿Por bien? No, fueron tantos. Creo que fueron tres. Y era un huracán que llegaba casi que a categoría cinco. Un señor huracán. Hizo desastre. Hizo desastre. Venezuela está en la cuenca de Caribe. Y hoy somos un país que debido a la ausencia de mantenimiento, debido a la ausencia de infraestructuras de calidad, que si bien ya veníamos con problemas de esos previos a Chavismo, con el Chavismo se han acrecentado. Hoy una lluvia hace que se venga el talud en una de las principales autopistas que son entradas para Caracas. La autopista de Caracas-La Guaira tiene fallas de bordes gigantescas que pueden dejar incomunicado a Caracas con La Guaira, como ya sucedió cuando se cayó en el viaducto. Cada una de estas cosas es que somos hoy un país de cartón mojado. Un país que es increíblemente frágil. Es de cartón mojado. A la falta de mantenimiento y de nueva infraestructura, el país se cubre en todos los sentidos. Es muy interesante que la gente vea esos ejemplos. Ese país que está podrido físicamente en infraestructura está mucho peor política y social. Muchísimo, muchísimo. Para entender el tamaño del robo que hace posible este tipo de realidad, hay un ejemplo que es muy fácil de comprender para precisamente esa gente que vive en Guarenas y Guatigre, y viene hacia Caracas todos los días, que es vida laboral, o vida en Caracas, y vive en Guarenas y Guatigre como ciudad satélite. ¿Qué es lo que debería ser el metro para Guarenas y Guatigre? El metro para Guarenas y Guatigre, por supuesto, cruza de Chávez con Odebrecht. Para volver al asunto Brasil, la bañata, producción, todo lo mismo. Para poderlo... El presupuesto de esa obra ha sido sobredimensionado en un 600%. 600% el presupuesto de eso. Y no se ha construido ni el 25%. Ya todo eso sería todo, ¿ok? No se ha construido ni el 25% de las obras necesarias. Nada. Están las torres, pues todo a un lado, parte de las obras eran civiles, pero nada de la realidad se ha avanzado. Todo eso se lo robaron. No se pongan a buscar que eso sea real, eso va a haber... No, todo eso se lo robaron. Es decir, y para que se tenga claro, esa sobredimension de esos 600% que ya se robaron, para poderle dar avance a la obra y pensar con culminar, pónganle ese 600% más, que también se lo van a robar. Pero quizás por lo menos se avance, aunque sea un 25% más. Porque esa es la realidad de lo que hay que entender, que mientras el chavismo existe, mientras el chavismo tenga el control, mientras el socialismo tenga el poder de nuestro país, no hay otra cosa que no sea esa de ese país de cartón mojado, que se está resquebrajando en todos los... No solo en la infraestructura, sino en lo político, está así, y está lográndolo hacer en los sociales. Nos quedan dos minutitos, pero quería comentarte que Venezuela hizo un acuerdo en temas de salud con Guinea, Guinea avisó. Porque como el ministro de Guinea explicó que tienen carencias en el sistema sanitario, salió Maduro a ayudar. Pero mientras tanto, Haití nos está enviando ayuda. La primera reserva mundial, estamos hablando de Venezuela. Entre los ocho países con la reserva de gas más grande, estamos hablando de Venezuela. Nuestra reserva en oro, cuidado si somos la primera reserva mundial en oro. Coltán, no hay nada, no lo hay. Y eso estamos hablando solo de Venezuela. Venezuela es todo, es ese país donde se ocupe una semilla y nación a mano. Es ese país maravilloso que nos ha hecho comer de la basura. Eso se hizo por el socialismo. Reconozamos lo que vale, entendamos el problema ideológico de Venezuela. Y vamos a recuperarla, porque hay que entender la gran mentira que sirva hoy lo que está sucediendo en Brasil para terminar de despejar dudas sobre la realidad de lo que ha vivido Venezuela durante todos estos años en una estafa gigante. Señores, nos robaron. Noel. 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 Noel.